¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Puede! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No caes del lucho! ¡Vamos! ¡No lo vi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Golazo! 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 ¡Cuándo! ¡No! ¡Impos! ¡Tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Mira a esta! ¡Mirago está en medio! ¡Mirago está en medio! ¡Malda pena! Y ya está... Vamos, bien está, güey. ¡Ven acá! ¡Ven acá atrás! ¡Ven acá atrás! ¡Atrá atrás, atrás! ¡Mira, atrás! ¡Bien! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Víctor, Víctor, Víctor 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 Bigote